Creo que hay unas conclusiones importantes y tienen que ver con la preocupación que tenemos los colombianos frente a lo que está ocurriendo en cuanto al incremento notable de cultivos ilícitos en Colombia. El gobierno ha manifestado una estrategia combinada en cuanto a lo que concierne a erradicación voluntaria combinada obviamente con erradicación forzosa por parte de la fuerza pública. Estamos hablando acerca de llegar inicialmente a un grupo superior de 100.000 familias para impactar 50.000 hectáreas inicialmente a través de la sustitución de cultivos ilícitos en Colombia. Igualmente la implementación de la fuerza pública frente a todo lo que concierne los sembríos o mejor aquellas hectáreas que son catalogadas como industriales, las cuales son de 2 hectáreas o incluso superiores a esta. Vamos entonces a esperar los resultados del gobierno, pero seguiremos haciendo un seguimiento muy cercano a lo que se está haciendo por parte del gobierno, los avances que se estarían presentando y en 4 meses volveremos a realizar este mismo evento.